Llenamos el caldero De risas y salero Con trajes de caricias Rellenamos el ropero Hicimos el aliño De sueños y de niños Pintamos en el cielo La bandera del cariño Las cosas se complican Si el afecto Se limita A los momentos De pasión Vemos la montaña De riñas y batallas Vencimos al orgulloso Pesando las palabras Pasamos por los puentes De celos y de historias Prohibimos a la mente Confundirse con memorias Nadamos por las olas De la inercia Y la rutina Con la ayuda Del amor Vimos siempre juntos Y moriremos juntos Allá donde vayamos Seguirán nuestros asuntos No te sueltes la mano Que el viaje es infinito Y yo cuido que el viento No despeine tu flequillo Y llegará el momento Que las almas Se confundan En un mismo corazón Que las almas Que las almas Las cosas se complican si el afecto se limita a los momentos de pasión. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!